Una buena compañía, ayuda a que te cuides. Y nosotros también. En 10 en compañía, ahora, te hablamos de salud. Así es, sí, hablamos de salud y básicamente por los días que se instauran de concientización determinadas enfermedades, patologías u órganos, que tenemos el organismo y que tenemos que prevenir y cuidar y asistir. Bueno, mañana es el Día Mundial del Riñón. Vamos a dialogar ahora con un médico nefrólogo especialista en esto, Gustavo Bonas Estremar, secretario de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires y jefe del Servicio de Nefrología en el Hospital Naval. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, en tema de la concientización, creo que hoy por hoy me da la sensación que la gente presta mucha atención en este tipo de notas de informaciones, más allá de las gráficas y televisivas, respecto a lo que puede pasar si alguno tiene algún síntoma o algo que a lo mejor ya está padeciendo como para, digamos, mejorar su calidad de vida en ese caso. Sí, mirá, durante los últimos tiempos y en gran parte por estas campañas de difusión de distintas enfermedades, sobre todo por ejemplo en este caso donde la Sociedad Internacional de Nefrología festeja el segundo jueves de marzo de cada año el Día Mundial del Riñón, existe mayor conocimiento de esta enfermedad, más que nada teniendo en cuenta que en general es una enfermedad silenciosa, que no produce síntomas muy claros cuando empiezan a aparecer problemas, pero que tiene la ventaja que con estudios bastante sencillos que habitualmente solicita al médico clínico, se puede hacer un diagnóstico precoz. Sí. Quería preguntarle si hay síntomas de pronto que puedan aparecer en esa zona de los riñones donde se puedan confundir con otros y a veces, que no es tan frecuente tampoco en los chequeos, hacer cosas que deberíamos, por supuesto, chequeo también de riñón. ¿Hay algún síntoma que pueda aparecer a pesar de lo silencio? Sí, mirá, en general hay dos o tres cosas que hay que tener en cuenta. La primera es ver si una cosa sencilla, como para empezar a conversar, sería si existe alguna alteración, por ejemplo, en la orina. O sea, si la persona observa que la orina es muy espumosa, por ejemplo, por encima de lo normal o observa la presencia de sangre, o sea, cambios en la coloración de la orina, tiene que consultar a su médico clínico. Por otro lado, ciertos síntomas como, por ejemplo, la hinchazón, los edemas, que pueden presentarse en miembros inferiores y que a veces también pueden ocurrir ocurrir en otros sectores del cuerpo, como en la espalda o en los ojos, también tienen que ser signos de alerta para la persona para consultar, porque puede haber algún compromiso renal en algunos casos. Y después es sumamente importante pensar que puede haber enfermedad renal en pacientes que sufren de dos enfermedades que son altamente frecuentes en la población, que son la diabetes y la hipertensión arterial. Hoy por hoy, los pacientes que con el tiempo desarrollan enfermedad renal y que es progresiva, tienen como causas la diabetes y la hipertensión. O sea, que serían los signos de alarma como para pensar en un problema renal. Claro, digamos que los pacientes que padecen de esas enfermedades están con ciertos factores de riesgo. Exactamente. O sea, las dos enfermedades tienen como órgano de ataque el riñón. O sea, no solamente producen, como todos conocemos, ya diríamos casi por cultura general, que la hipertensión y la diabetes pueden afectar a largo plazo todo lo que es lo vascular, todos los vasos, y cuyo principal protagonista sería el corazón, también en forma paralela ataca el riñón. Lo que sucede es que el corazón da síntomas mucho más precoces y más floridos y el riñón da síntomas menos precoces y menos floridos. Deduzco que, como todos los casos de la presentación de los primeros síntomas, una vez que aparece o al menos uno desconfía que pueda estar sucediendo algo, siempre que se agarra tiempo, ¿se puede llegar a brindar un tratamiento o una asistencia? Sí. Mira, en general, si se piden dos análisis, que son en sangre, que esto se piden en los análisis comunes de laboratorio, que las personas habitualmente dicen, doctor, ¿me vengo a hacer un chequeo? Sí. En ese chequeo, habitualmente, el clínico en la actualidad pide lo que se denomina creatinina. Ajá. La creatinina, que es una sustancia que se mide en sangre, cuando está elevada nos dice que los riñones tienen alguna alteración. Eso por un lado. Y por otro lado, como te comentaba previamente, la orina completa, que es lo que se lleva a la primera muestra de la mañana, ahí se miden distintas sustancias y si aparecen proteínas, también es el otro signo de alarma. O sea, la presencia de proteínas en orina y el aumento de la creatinina. Si se llega a saber que el paciente tiene alteradas estas sustancias, por lo tanto, tiene una enfermedad renal que puede tener múltiples causas, se inicia habitualmente un tratamiento. El tratamiento básico que nosotros, de entrada, siempre recomendamos, por un lado es una correcta hidratación. Ajá. Cuando hablamos de hidratación, no decimos solamente que tome agua, sino que tome líquidos. Y dentro de los líquidos están también las infusiones, o sea, té, mate, hasta café, aguas saborizadas, soda, o sea, no tiene que ser exclusivamente agua. Sí. Pero esa ingesta de líquidos te tiene que garantizar que uno orine diariamente no menos de dos litros por día. Ah, ok. Porque esa es la cantidad que hace que, con esa cantidad de agua, el riñón funcione, entre comillas, más descansado. Le cuesta menos que eliminar toxinas. Claro. Por eso que se sugiere tomar tanto líquido. Claro, esa es la base. O sea, el riñón, cuanto más agua recibe, le es más fácil eliminar toxinas. Bien. Le cuesta eliminar toxinas cuando tiene poco líquido. No sé si quiere, aprovechando este día, que es mañana, ¿no?, anticipándonos al día de montar el riñón, acotar algo más, doctor? No, simplemente dos o tres cositas. La primera es lo que les dije previamente, que con análisis muy sencillos de sangre y orina, uno puede saber cómo funcionan los riñones y eso se puede completar con una ecografía renal y de vidas urinarias. Claro. Después que los consejos son abundante hidratación, poca sal en la dieta, actividad física y no fumar. Bien. Todo eso protege al riñón. Si uno sufre de hipertensión o diabetes, estar atento, y en los casos que uno reciba en forma crónica medicaciones como antiinflamatorios o antibióticos, avisar al médico si hay algún problemita renal para regular la dosis. Esas serían las reglas básicas como para estar atentos en relación a los riñones. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias y que la labor mañana, bueno, y siempre sea, siempre para mejorar y contener a los pacientes que muy bien lo hacen desde el asesorismo donde usted se esté. Bueno, muchas gracias y como siempre a vuestras órdenes. Gracias, igual. Hasta luego. Chao, hasta luego. El doctor Gustavo Lanzesterner, secretario de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Naval, varias instituciones y muy importantes para representar este tema, ¿no? Mañana el Día Mundial del Riñón, así que hay que escucharlos y asimilar lo que dicen, prestar atención, cuidarnos, esto está bueno, porque por supuesto, si tenemos calidad de vida la podemos mantener y si la tenemos más o mejor. Gracias.